Club Tijuana presentó oficialmente a dos nuevos refuerzos el volante mixto Jorge Alberto Ortiz y el mediocampista Matías Pizano. Los números que portarán los nuevos integrantes rojinegros, el 27 será de Matías Pizano, que estaría por un año y medio, y Jorge Alberto Ortiz el 32, que está en calidad de préstamo por parte del club independiente. Y bueno, mi característica es un volante mixto, gusta tratar bien la pelota para tratar de llegar al gol también, bueno ya lo van ahí viendo con el correr de los partidos, pero...